Nuestra Gobernación en Red 24-7 Hoy la noticia del día es la visita del gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, al municipio de Funza, donde acompañó la inauguración de dos nuevos puestos de salud que fortalecerán a la empresa social del Estado, Hospital Nuestra Señora de las Mercedes. Esto es una noticia que sin duda va a quedar en los registros y en la historia del municipio. Que bueno, que se sigan dando estas noticias de la mano de gobiernos responsables, serios, aplomados, que piensan en invertir los recursos en lo que más necesita la gente. Nos va a permitir descentralizar los servicios de consulta externa, prestar servicios de medicina general, odontología, atención primaria, para que la población no tenga que trasladarse para salir al hospital, sino que pueda tener unas consultas y un acceso mucho más fácil. Es un fortalecimiento que es necesario, servicios que todo ser humano necesita, que le presten oportunamente, que tengan unas instalaciones que brinden la seguridad, que los procedimientos se pueden efectuar con calidad, que tengan ese acceso a toda la población para que los servicios sean de oportunidad. Gobernación de Cundinamarca. Unidos podemos más. Secretaría de Prensa y Comunicaciones de Cundinamarca.